Un temazo Con un nudo en la garganta, con el alma hecha a pedazos Solo quisiera decirte, no te he olvidado Y ha pasado tanto tiempo, desde el día que Que te fuiste de mi vida, y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa, o que cosa te hice daño Solo quiero confesarte, cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo, y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi cuerpo, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra en el oído Que aún te quiero Que aún te quiero No sé si fue mi culpa, o que cosa te hice daño Solo quiero confesarte, cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo, y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra en el oído Que aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Y el fantasma de tu cuerpo me lo pide Tu recuerdo Tengo ganas de volver a enamorarme Ahora que tengo Oye el fantasma que me persigue Que no me persigue, que te olvide ¿Por qué? Tengo ganas de volver a enamorarme Una vez de entregarme, de entregar mi corazón, claro que sí, claro que sí Pero tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme Pero tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme otra vez Pero tengo ganas, solo tengo ganas de enamorarme De enamorarme De enamorarme Ganas de hacer el amor, que locura apasionar, entregarme cuerpo y alma y que me sepan a más Te repito, yo siento ganas, ganas de amar, claro que sí, claro que sí